Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente. En este video les voy a enseñar cómo calcular el peso ideal de una forma un poco más sencilla. Como ustedes saben, vivimos en un mundo globalizado y el internet nos entrega una serie de herramientas que podemos utilizar para nuestro beneficio. Así que les voy a pedir que se dirijan a este sector y digiten la página www.calculoymc.com Al irse hacia página, se dirigen al sector calcular peso ideal y les pedirá una serie de requisitos. En este caso deben poner su altura en centímetros. Por ejemplo, pondremos que una persona mide 180 centímetros, pesa 110 kilogramos, es un hombre de contextura física grande. Apretamos calcular peso ideal, nos dirigimos un poco más abajo y en este sector nos entregará los resultados. Por ejemplo, el IMC de esa persona sería 33,95, se clasificaría como obeso de tipo 1, su peso mínimo recomendado es de 59,94, el máximo 81 kilogramos y el peso ideal 78,5. Ahora, ¿a qué se dan estos mínimos y máximos? Se debe a que el mínimo lo calcula con el mínimo IMC para un peso normal, que sería 18,5 y el máximo con 24,9. Y el peso ideal lo calcula con un IMC un poquito más bajo. Espero que este video les haya sido de utilidad. Cualquier duda que tengan, no duden en hacerla en el foro. Nos vemos en una próxima oportunidad.